ya abren las compuertas y están en carrera Star Impost medio cuerpo al frente cuando se acercan a doblar la primera curva Camarata viene afuera para el segundo a medio adentro Lady Chela queda en el tercero en mitad de la primera curva Samarata está dominando y cuando entran en la recta lejana despega dos cuerpos sobre Star Impost a medio Lady Chela al tercero a tres en el cuarto lugar Caribbean Star última a cuerpo y cuarto queda Iber Mew que en los 900 finales Samarata cuatro cuerpos en la delantera para el segundo Star Impost a uno en el tercero se coloca adentro Caribbean Star cuerpo y medio más atrás Lady Chela en los 600 finales Samarata se ve cuerpos al frente Caribbean Star descuenta adentro en el segundo a cuerpo y medio adelanta afuera Lady Chela dos en el cuarto se ha quedado Star Impost entrando en la recta final Caribbean Star a la delantera despega el pescuezo vuelve Samarata y Lady Chela más afuera está uniéndose a la batalla aquí en los 125 finales Lady Chela el pescuezo al frente Samarata al segundo a In My Muse acercarse del tercero Samarata volvió adentro afuera Lady Chela Samarata después que parecía derrotado creo que enseñó el hociquito ahí al final para imponerse en este evento inicia ¡Gracias!